La Alianza Social por el RR es una confluencia de organizaciones gremiales, sindicales, comunitarias, vecinales y de ciudadanos independientes para incorporarse a la lucha por el cambio político, para incorporarse a la lucha por el refrendo revocatorio desde su perspectiva, desde su realidad, desde sus propios espacios. No se trata de competir con los partidos, se trata de compartir con los partidos un anhelo común. El cambio político en Venezuela que permita a su vez la resolución de la crisis económica y del malestar social. Para nosotros lo que está en primer plano es la agenda económica y social, la exigencia que le hacen a las directivas gremiales y sindicales subagremiados, las exigencias que nos hacen a las organizaciones comunitarias, los habitantes de los barrios y las organizaciones es esta. Quieren participar, pero muchos no quieren hacerlo desde el ámbito de la política convencional y quieren hacerlo desde el ámbito de las organizaciones ciudadanas. Bueno, eso es la alianza social por el cambio. No es una estructura burocrática, es la convergencia, la confluencia de distintas organizaciones que mantienen su perfil unidos en una agenda de lucha. Gracias. 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 Gracias.